¿Quién puede dudar que el gran polo de atracción del Uruguay es Punta del Este, Maldonado, todo, porque no solo Punta del Este, pero este es el gran atractivo del país. Entonces, ¿y qué es lo que vende Punta del Este? Bueno, naturaleza. Vende servicios, sí es cierto, pero lo primero que tiene que estar bien es lo ambiental, todo. Tiene que ser disfrutable el agua que se toma y la pureza de las aguas a los lugares donde uno va a estar y las arenas tienen que no estar contaminadas, a men de que, bueno, de los otros temas que se hablaba recién, de la importancia de circular por calles que estén bien y en eso también es importante la coordinación que se haga, si habremos sufrido esas cosas. Así que, me parece que este es un hito importante para el Uruguay y claro, desde el punto de vista de la descentralización, fundamental. Existe aquí un avance institucional en este ejemplo que debería pasar en el país todo porque es además lo que pasa en el mundo. El agua en el mundo, el agua y el saneamiento son locales, no son en el lado alguno del mundo, son centralizadas. Bueno, la experiencia de la OCE no es ninguna mala experiencia, salvo algún periodo en los últimos años, pero en realidad fue una preciosa experiencia para el país desde la época de los ingleses. Ahora, realmente que cabe la posibilidad de armar modelos locales como este, que es más exitoso que toda la OCE en su conjunto, porque en el tiempo en que la OCE fracasó, justamente acá por la protección del funcionamiento local, bueno, hubo un apartamiento de ese fracaso y el camino hacia el éxito.